Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos a Cadena de Vida. Encantada de compartir con ustedes novedades sobre temas interesantes e edificantes para todos nosotros. Pero ahora permítame traer un mensaje de nuestro patrocinador. Estamos completos cuando reconocemos de dónde venimos, pues somos un eslabón en la cadena de vida. Así que procedamos a valorar también a nuestros parientes, honrando y celebrando mediante un obitario, imágenes, audios, textos, cada uno de sus vidas, pues vivirán mientras los recordemos. Recuerda, en PazAway.org. Y ahora vamos al tema a conversación. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? Conmigo se encuentra un pastor invitado de Buenos Aires, Argentina, vía Skype, Sergio Papada. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Hola, muy, muy contento de estar con ustedes. Elaine, una alegría en esta mañana. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Pastor, nosotros todos sufrimos en algún momento. Tenemos etapas, tenemos circunstancias que el ser humano atraviesa. La Biblia habla del sufrimiento. Sí, sin duda, creo que la palabra de Dios nos da el ejemplo de muchos hombres y mujeres a lo largo de la Biblia. Y en muchos casos en los que uno ve que han tenido éxito, atravesando por muchas circunstancias que son difíciles. Es decir, creo que ninguno de nosotros está exento de pasar por momentos de dificultades y de sufrimientos. Una de las cosas que sí creo que nos quedan claras es que en el diseño que Dios ha hecho de nosotros estamos compuestos también por emociones, por sentimientos. Así que hay momentos en los que atravesamos por cuestiones donde la aflicción va a venir. Hay un pasaje muy interesante donde Jesús, en una parábola comparativa, Él va a hablar de una casa que está edificada sobre la arena y otra que está edificada sobre la roca. Y pone el ejemplo justamente de aquella casa que no tiene cimientos, que fue hecha de manera rápida, sin tener en cuenta demasiado el hecho de dónde se hacía y cómo se hacía. Y por otro lado, una casa que fue edificada sobre la roca, que justamente la Biblia nos dice de Jesucristo. Lo cual lleva una preocupación, donde lleva un a ocuparse, un trabajar, un poner fundamentos que hagan la construcción de la vida. Ahora, en ningún momento habla de que alguien esté exento. Dice que en un momento llegan las tempestades y vienen sobre una casa y también sobre la otra. Es decir que a los cristianos no nos exceptúa el hecho de haber creído en Dios, de que en un momento los problemas lleguen. Pastor, la palabra nos capacita, ¿verdad? Para combatir con estos rasgos de insatisfacción, donde puede manifestarse de una forma muy negativa en las vidas. Sí, claro. Creo que justamente cuando las situaciones difíciles llegan, tenemos distintas maneras de tomarlas. Hay cosas que en algún momento nosotros tenemos que resolver. Cuando los problemas llegan, cuando las dificultades vienen, cuando tenemos problemas dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Como decíamos, creo que nadie está exento. Aún la casa que estaba sobre la roca, que Jesús nos dice, es una casa que si bien tiene fundamentos, que si bien tiene todo lo necesario para soportar las dificultades y las inclemencias, aún así la tempestad llega. Es decir que quizás la gran diferencia está en cómo podemos resolver los problemas que tenemos. Así es, Pastor. Y Dios nos ayuda. Dios nos ayuda para poder ir contra todas estas cosas y llevarnos a un plano donde podemos buscar esa ayuda en Él. Sí, claro. Sí, claro. Creo que la Biblia nos da justamente las posibilidades, como decíamos, de resolver, de poder sacar de adentro, de no dejar que preocupaciones, enojos y cosas que pasan por dentro nuestro, a veces diariamente, uno deje que permanezcan allí. Sí, ¿no? Justamente dice la Biblia, nos recomienda a ir a vos, ¿no? Que es enojemos, no, si llega el momento, pero no pequemos. Es decir, que ese enojo, que esa situación, esa diferencia con alguien, no se quede enquistada, sino que podamos resolverla. Una de las formas, sin duda, es el perdón, es el perdonar una ofensa, es el tener en cuenta que hay otras personas que a veces no piensan como nosotros y que nosotros podamos perdonarlas, ¿no? Creo que es una gran clave para hacer de que nuestro corazón se libere de esas presiones y de esas tensiones. Pastor, ¿qué importante es la identidad en un ser humano? Porque cuando esa persona no tiene identidad, se le puede originar los mayores sufrimientos, tales como enfermedades. Claro. Bueno, sí, sí, creo que sí. Que cuando, como decíamos recién, ¿no? Creo que hay cosas que a veces permanecen y que uno no tiene la posibilidad de sacarlas o no se atreve a hacerlo, terminan quedando en nuestro interior. Hay un momento donde David, siendo rey de Israel, en un salmo, él dice, callé, hice silencio y por lo cual mis huesos se envejecieron. Él, de alguna manera, se había dado cuenta que en el momento de hacer silencio, de quedarse con el enojo, de quedarse con la angustia adentro y de no poder resolverlo, había sentido y había sufrido un deterioro, aún de enfermedades físicas, ¿no? La Biblia no especifica y no cuenta cuáles fueron, pero evidentemente él sufrió el embate del paso del tiempo y de la enfermedad a causa de estas cosas que habían estado en él. Y como vos decías, Elaine, el tema a veces de tener la identidad clara, ¿no? De sabernos hijos de Dios y de vivir con esta identidad. Creo que resuelve en nosotros muchas cosas. Uno ve que hay gente que a veces sufre esto de no haber podido encontrar su identidad y constantemente, es como se dice, uno está mirando el plato ajeno, ¿no? O está mirando qué es lo que otros tienen, las capacidades, las habilidades. Parece que todo lo que otra persona tiene siempre es mejor que lo que tiene uno. Y sabés que la Biblia, con respecto a esto, nos habla de que Dios ha repartido capacidades, habilidades y dones a cada uno según el conocimiento de Dios. Y si nosotros podemos entender de que el conocimiento de Dios es perfecto, Él nos ha dado a cada uno de nosotros lo que necesitamos tener. Y creo que cuando encontramos la identidad de hijos de Dios, comenzamos a mirar hacia adentro. No para encerrarnos en nosotros mismos, pero sí con la posibilidad de descubrir que hay realmente habilidades en nosotros, hay capacidades. La Biblia habla de dones manifiestos que Dios puso a nosotros y los repartió exactamente como Él quiso. Es decir, que si podemos descubrir estas capacidades, todo empieza a andar mucho mejor. Pastor, si las personas tomamos en serio la realidad que Dios nos hizo como ser únicos, podemos ejercer los dones y los talentos y llevarlos mucho más allá de lo que pensamos. Porque es Dios el que nos guía, que nos abre las puertas para nosotros también poder entrar, poder recibir los contactos, las filiaciones con las personas que nos ayudan a llegar a la meta a donde Dios ha trazado para nosotros. Sí, estoy seguro que es así, que cuando vamos descubriendo en Dios esta identidad que tenemos, ¿sabés qué? Mientras me decías esto, yo buscaba en la Biblia un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el comienzo, dice, pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que a todos aquellos que hemos creído en Jesús, y esto creo que está abierto para todos, y lo hemos recibido en nuestro corazón, tenemos esta oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Es esta identidad que vos decías recién, en el aire que al tenerla, al saberla en nosotros, mira, la Biblia va un paso más allá, dice, y si hijos también herederos y coherederos justamente con Cristo. ¿Sabés? Creo que se abre un sinfín de oportunidades y de comprensión en nosotros, de que hay realmente una herencia esperándonos, que es maravillosa al entender esta identidad, que no necesitamos descubrirla en la vida que tiene otra persona, en lo bien que a otro le está yendo, en cuántos dones o capacidades otros tienen, sino que Dios ha puesto cosas en nosotros, y esto se descubre en la intimidad y en la relación que Dios nos propone. Si podemos abrir la puerta de nuestro corazón, si nos atrevemos a entrar en esta intimidad, en esta relación, creo que nos vamos a asombrar y nos vamos a sorprender de las cosas maravillosas que Dios preparó. Pastor, hay personas que nos están viendo y escuchando, que dirán, bueno, ustedes no conocen mi dolor, yo soy una persona demasiado tímida, tengo cosas de las cuales me siento avergonzada o avergonzado, tengo temores de los cuales ustedes no se pueden ni imaginar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque nuestro Señor Jesucristo pasó por todas estas dolencias y circunstancias. Sí, creo que a veces hay rasgos en las personalidades. Fíjate que timidez y temor como que tienen una misma raíz etimológica de la palabra, es decir, de alguna forma vienen de lo mismo. La timidez tiene que ver con un temor de no poder expresar libremente lo que nosotros somos, el cómo somos. Ahora, es interesante a la luz de la Biblia ver de que hubo hombres muy usados por Dios que eran tímidos. Moisés era uno de ellos. Él se dice en un momento torpe en la manera de hablar, una persona que podríamos decir no calificaba. Cuando Dios lo llama y le encomienda esa gran tarea que él tenía por delante de poder sacar a su pueblo de Israel, él dice que era una persona que tenía dificultad para poder expresarlo. De tal manera que Dios le va a decir, bueno, permití entonces que lo haga tu hermano, pero vos sos aquel que va a ir por delante. Es decir, que en ningún momento el propósito que Dios tenía para él iba a dejar de hacerse por una cuestión de personalidad. Y uno ve que también Moisés mismo iba a ir mutando. Es decir, que en las manos de Dios, nuestra personalidad, ciertas cosas que están, que a nosotros nos parecen realmente imposibles, en las manos de Dios pueden ir cambiando para el bien. Él va a sacar de nosotros lo mejor. Bueno, Timoteo era otro. Uno puede ver ya en el Nuevo Testamento un discípulo de Pablo. Pablo, una y otra vez le tiene que recomendar, Timoteo, que nadie tenga un poco tu juventud. Él aparece también con una personalidad algo tímida, pero termina también siendo un pastor, un hombre que va a llevar adelante la obra, el ministerio de Dios. Es decir, que esto a nosotros no nos deja fuera, el aire creo que no nos descalifica, sino que Dios, en su maravilloso poder, tiene la capacidad de usarnos tal cual nosotros somos. Que nadie, entonces, si alguien nos está escuchando, algún amigo, alguna amiga, tenga un poco su personalidad, que tampoco se descalifique a sí mismo, sino que estamos seguros que Dios tiene planes para la vida de cada uno de nosotros. Si nos atrevemos a ponernos en las manos de Él. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entonces yo voy a entrar. Y seguramente cuando Jesús entra nos vamos a sorprender de lo que Él tiene preparado. Y eso nos crea y nos desarrolla valentía, porque el ser humano es bien complicado. Tenemos varias emociones y sentidos que solamente Dios los puede llevar a un balance saludable y estable para poder ir hacia el día a día, lo que está agendado, lo que está propuesto, para cumplir en ese día. Porque cada día el pastor trae su propio afán. Es cierto, sí, sí. Sí, y creo que en esta relación con Dios, Él nos va ayudando, como decías, en el día a día. Y va sacando de dentro nuestro los valores y las cosas más importantes. Y sí, nos tenemos que enfrentar a situaciones que se nos van a presentar día a día. Se van presentando problemas, dificultades. Pero es Dios quien nos ayuda. En las manos de Él creo que todo poco a poco va a ir saliendo bien. Él va a sacar de nosotros lo más importante, lo mejor que tenemos. Él es el Hacedor, es el Creador nuestro. Y creo que en las manos de Aquel que nos hizo y nos conoce perfectamente, nosotros vamos a alcanzar el mejor potencial que tenemos. Y si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos conversado, que las personas tienen que tener esa necesidad o deben de tener esa necesidad de hacer y establecer una relación con Dios. Sí, creo que es lo más importante. Es el principio de todas las cosas. Acercarnos y abrirnos a una relación con Dios. Como hoy hablábamos un poco, me parece que es importante tener en cuenta que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos que animarnos a descubrirnos. El comienzo es abrir nuestro corazón. Si alguien no lo ha hecho nunca, creo que es la posibilidad de hacerlo. En segundo lugar, podríamos decir, ser sinceros y decir, Dios, ¿qué es lo que tenés para nosotros? Hay un plan, hay un propósito. La Biblia dice que nuestras buenas obras están escritas, están diseñadas por Dios desde antes de que Dios pudiera elaborar y hacer el mundo. Como que ya había un propósito. Creo que nos cuesta pensar que había un plan antes de que el mundo fuera hecho. Pero evidentemente Dios ya tenía un propósito para nosotros y Él tenía el diseño de lo que nosotros íbamos a hacer. Es decir, que nuestras buenas obras están allí delante. Surgen y se presentan delante de nosotros siempre que vayamos de la mano de Él. Y si tenemos esta disposición de querer caminar con Él, creo que nos vamos a encontrar llegando a la meta de muchas cosas que esperábamos y sueños que están en nuestro corazón y que Dios quiere que podamos alcanzarlos. Pastor, es un buen momento para hacer la oración de salvación. Sí, con toda seguridad. ¿Qué te parece, Elaine, si invitamos a aquellos que nos están escuchando en este momento y juntos yo le voy a pedir a los amigos, amigas que en este momento nos oyen que en el lugar donde se encuentren puedan cerrar sus ojos y que juntos de esta manera podamos orar a Dios. Si nunca lo hiciste, esta es la oportunidad para poder hacerlo. Y juntos vamos a decirle, amado Dios, en este día quiero abrirte mi corazón. Vos conoces todo lo que estoy pasando, también lo que estoy sufriendo, las necesidades por las que atraviesa mi vida, mi familia. No están fuera del alcance de tus ojos, sino que conoces todas las cosas. Por eso, Dios, con toda sinceridad, te pido en este día que me perdones, que dejes atrás mi pasado, mis errores, todas mis faltas. Te pido perdón por haber vivido lejos tuyo. Y en este día me vuelvo a ti con todo mi corazón. Abro mi corazón para recibir a Jesús como el Señor, el Salvador de mi vida y mi Libertador. Estoy seguro que tomado de tu mano tendré oportunidad de que a partir de hoy una nueva vida comience para mí. Padre, yo te doy gracias por la vida de todos nuestros amigos que en este día nos escuchan. Y te pido por ellos, si alguien está viviendo un momento de sufrimiento, de dolor, te pido, Señor, que sea en este momento sano en su corazón. Si alguien padece una enfermedad física, en este momento sea sano por el poder de Dios. Padre, llévate toda raíz de amargura, toda tristeza. Si alguien en este día necesita perdonar, pueda ser el momento y la oportunidad en que lo haga. Así como nos perdonaste un día y nos diste una nueva oportunidad, nosotros, de acuerdo a tu palabra, queremos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Padre, gracias por esta oportunidad de poder volver a empezar. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Pastor, quisiera tomar este momento para que nos hablara sobre su ministerio. Sabemos que está ubicado en Buenos Aires, Argentina, pero ¿cómo se llama su congregación? Y todo lo que usted tenga en su corazón para compartir con nosotros. Bueno, nosotros, como decías, estamos en Buenos Aires, en Argentina, y la iglesia nuestra central está ubicada en la capital federal, en un barrio llamado Caballito. Es una iglesia, nuestro pastor central es Osvaldo Carníbal, es un ministerio de muchos años, un ministerio grande, muy impactante en nuestro país. Soy actualmente pastor de una red que está dentro de nuestra iglesia central, junto con mi esposa. Hace muchos años pastoreamos a un grupo que está dentro de esta congregación central. Hace unos cuatro años, cuatro años y medio ya, junto con mi esposa y con mi hija, abrimos una extensión, es un anexo de la iglesia central, que está ubicado en el barrio de Ciudadela, en el perímetro de la capital federal. Y, bueno, ya llevamos estos años pastoreando una congregación en otra zona. Estamos haciendo trabajo, bueno, de distinto tipo. Trabajamos con jóvenes que están matados por adicciones a las drogas, al alcohol. También trabajamos en zonas carenciadas, que están cercanas a nuestra iglesia, a nuestra congregación, donde hay mucha necesidad de tipo social. Y, bueno, tenemos también trabajos de distinto tipo, áreas, que hacen a distintos servicios que brindamos a la comunidad. Y, por supuesto, siempre predicando el Evangelio. Tenemos dos comedores en zonas carenciadas para trabajar con gente en necesidades económicas. Y, bueno, estamos llevando adelante este ministerio, que realmente nos trae una profunda alegría de poder hacerlo de la mano de Dios. Gracias, pastor. Los felicito. Felicitamos también al pastor que está llevando esta obra muy linda. Yo quisiera que, si tiene un testimonio del cual usted lleva consigo, que quiera compartir con nosotros. Bueno, Elaine, en lo personal, hace alrededor de unos 30, ya 31 años que me convertí. Tuve una experiencia con Dios que me cambió la vida. En ese momento yo estaba realmente cautivo por el poder de la droga, por la adicción a la cocaína, a la marihuana, a los fármacos. Durante varios años estuve en esta condición. Fue en ese momento, justamente, donde alguien me habló de Jesús. Algo comenzó a ocurrir en mi interior, en mi vida. Yo venía de una familia y de un pasado ateo completamente. No había tenido ninguna formación religiosa. Así que la idea que yo tenía con respecto a la fe era que Dios no existía. Pero en los momentos de mayor necesidad fue cuando alguien se presentó a mi vida. Fue un amigo personal que me conocía. Él me habló de Dios. Y aunque a mí me costaba creer, las experiencias que comenzaron a ocurrirme me llevaron a tener que abrir los ojos y pude encontrarme con Dios. Fue una experiencia muy fuerte, espiritual, pero maravillosa, donde a partir de ese momento creí. Y cuando creí, en muy poco tiempo dejé la droga, dejé la adicción. Bueno, ya han pasado, como te decía, 30 años de esto. Y miro para atrás y puedo decir que todo lo que pude vivir de la mano de Dios realmente fue maravilloso. ¿Y cómo afectó a la familia? ¿Estuvo casado en ese tiempo? ¿Era soltero? ¿O después fue que se casó, encontró la persona para su vida? ¿Cómo han sido esas experiencias de su vida? Bueno, en aquel momento yo era soltero. Era muy difícil poder vivir al lado de alguien, dado que mi vida no tenía ningún tipo de orientación. Así que era muy difícil y así en esta condición yo llegué, como te contaba, al momento donde me presentaron a Jesús y escuché la palabra de Dios, el testimonio de alguien que había vivido cosas muy similares a las mías, que yo conocía su vida y que el gran impacto fue que su vida había sido transformada. Este testimonio fue lo que a mí me acercó a Dios. Así llegué, luego de unos años en la iglesia, en la cual actualmente me congrego, pude conocer a mi esposa Alejandra y allí comenzamos a formar una familia. ¡Ay, qué lindo! Y ahora, ¿esa situación que usted vivió, hoy la comparte con jóvenes que a lo mejor están en esa situación? Claro, sí. Fíjate que, mirá, una de las primeras cosas que hicimos al comenzar con el trabajo en la Iglesia Nueva, esta extensión, este anexo del que te hablaba, fue justamente fundar un programa para aquellas personas que vienen con problemas de adicción. fue uno de los primeros, las primeras áreas de trabajo que comenzamos, que ya lleva más de cuatro años, han pasado muchos jóvenes por nuestra Iglesia. Muchos de ellos hoy están rescatados de la adicción. Pastor, ¿podemos hacer una oración para esas personas que hoy en día se encuentran en esos lugares tan oscuros, que no saben cómo salir de ese lugar, para que Dios envíe un ángel, una persona, que los pueda, pues, dirigir hacia los pies de Cristo? Sí, cómo no. Lo primero, si algún amigo, amiga, algún joven, personas de todas las edades, e incluso algún familiar, algún joven adicto nos está escuchando, que también sepa que como madre, como padre, como hermano de alguien que está viviendo una adicción, su vida es muy importante. Es, sin duda, un nexo, un eslabón importante para que esa persona pueda llegar a Dios. Algo que uno descubre con el tiempo es que si hay algo que toca y llega al corazón de Dios son las lágrimas de una madre, de un padre, de un hermano que pide por su familiar. Así que, si alguien nos está escuchando, los invito a que podamos juntos hacer una oración de este tipo y pedir por la vida de ellos. Padre, nos unimos en este día en oración. Señor, yo me uno al clamor de esa madre, de ese padre, de ese familiar que pide por su hijo, por su compañero que transita por un momento de adicción. Te pedimos por ellos, Padre, que toquen sus corazones. Que, Señor, toda dureza que hoy los aleja, Señor, a un camino, a una vida de desesperanza, Señor, comience a ser ablandada por tu amor. Señor, te pedimos que toques sus corazones. Señor, y te pido por todo amigo que nos escucha y que hoy vive, Señor, en la adicción a las drogas, al alcoholismo, en el lugar donde se encuentra. Señor, yo te pido que toques su corazón. Padre, que reciba a partir de ahora el toque de tu presencia y que la esperanza, Señor, comience a iluminar su corazón. Que pueda recibir el testimonio de que verdaderamente sí se puede salir del momento de oscuridad por el que está pasando. Señor, tu palabra dice que cuando llegaste a esta tierra, entre las obras que viniste a hacer, fue traer apertura de la cárcel, cárceles espirituales, cárceles de oscuridad, cárceles de adicciones, y que todo aquel que viene a ti puede tener libertad de lo que está viviendo. Padre, en el nombre de Jesús enviamos palabras de liberación sobre todo aquel que lo necesita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Pastor. ¿Cómo podemos contactarle? Bueno, a través del número de teléfono, que quizás a la distancia, por supuesto, puede llegar a ser algo difícil, desde Miami hasta aquí, pero por supuesto que en cualquier forma de comunicación de WhatsApp quizás se nos hace más fácil. Mi teléfono está abierto, el teléfono de aquí, de Buenos Aires, es 011-363-8821. Otra vez se lo repito, es 011-6363-8821. Y bueno, a través del correo electrónico, que es papadasergio, así como se escribe con WRP, papadasergio.gmail.com, es el correo electrónico al cual se pueden comunicar, que con todo gusto estamos para brindarle apoyo de tipo espiritual y una palabra. Muchísimas gracias, Pastor, por habernos acompañado en este programa. Sepa que esta es su casa en OVM Radio y OVM TV y siempre es bienvenido. Así que esperemos que pronto nos vuelva a acompañar. Cómo no, con todo gusto. Será un placer volver a comunicarnos cuando ustedes los dispongan en el aire. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu audiencia en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Los bendecimos, los amamos como ustedes no se pueden ni imaginar. Así que nos vemos en la próxima edición de Cadena de Vida. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba pasaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.